Excelente. Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Zenia. Gracias, Ender, por estar conmigo esta noche en una noche espectacular, una noche de negocios inmobiliarios. El día de hoy vamos a conversar sobre un proyecto inmobiliario en Cieneguilla, el primero de los 50 hoteles resort que vamos a construir en toda Latinoamérica. Así es que prepárate, como lo dijo hace un momento Zenia y Ender. Tú puedes ser el día de hoy socio fundador, socio fundadora de este maravilloso proyecto que estamos construyendo en uno de los lugares más privilegiados de Cieneguilla. Recuerden que Cieneguilla es uno de los lugares más turísticos de Lima. Hay mucho flujo turístico y justamente el día de hoy tú vas a poder tener la oportunidad de ser socio y copropietario de este club que estás viendo en imágenes. Así es que empezamos la presentación del día de hoy, mis queridos emprendedores. Bueno, lo primero que tengo que explicarte y mencionarte antes de comentarte sobre nuestro proyecto inmobiliario es por qué es importante invertir en un proyecto inmobiliario. Mira, yo te voy a comentar cinco razones por las cuales tú el día de hoy deberías ser parte de un proyecto inmobiliario. La primera razón que te doy es porque un proyecto inmobiliario es un negocio tangible, ¿ok? A diferencia de otros tipos de proyectos que existen en el mercado, sobre todo proyectos digitales, si tú inviertes en bienes raíces, estás invirtiendo en algo que tú vas a ver, ¿ok? En algo tangible, eso es muy importante, ¿ok? La segunda razón, porque mientras pasen los años, aumenta la valorización del inmueble. O sea, si tú eres dueño y copropietario de un bien inmueble, ten por seguro que conforme van pasando los años, el metro cuadrado de ese predio se va a valorizar de todas maneras y eso te va a originar, obviamente, una mejor rentabilidad en el futuro, ¿ok? Tercera razón, porque la rentabilidad de invertir en un proyecto inmobiliario es mayor a lo que te ofrece un banco, ¿ok? ¿Tú sabes cuánto te paga hoy en día un banco cuando tú dejas tu depósito, tu dinero a plazo fijo? Normalmente un banco te está pagando entre el 3 y el 5% anual máximo, prácticamente nada, ¿ok? En un proyecto inmobiliario, tu rentabilidad puede ser 5, 10, 15 veces más de lo que dejas dormido tu dinero en el banco, ¿ok? Cuarta razón, porque puedes tener más rentabilidad de tu inversión si tienes participación en acciones de un proyecto hotelero. Justamente el día de hoy te vamos a informar de un proyecto hotelero en Cineguía, donde tú vas a tener la oportunidad de ser accionista y obviamente poder tener una rentabilidad superior a cualquier tipo de otros proyectos que existen en el mercado, ¿ok? Y la quinta razón, porque es el negocio más seguro del mundo, ¿ok? Eso no te lo dice solo Luis Alberto Cayo, eso te lo dice cualquier experto en finanzas y en el mundo inmobiliario, ¿ok? Expertos como Donald Trump, como Robert Kiyosaki, como Jurgen Clary y muchos otros expertos te dicen que la mejor inversión hoy en día es invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque es el negocio más seguro del mundo, ¿ok? Así que aquí te he mencionado las cinco razones poderosas por las cuales tú el día de hoy no deberías perder la oportunidad de ser parte de un proyecto inmobiliario, ¿ok? Perfecto. Ahora sí te voy a comentar sobre quiénes somos, sobre quién está detrás de este proyecto inmobiliario. Bueno, te presento a Valle Encantado Sac. Esta es una empresa legalmente constituida, empresa peruana, ¿ok? Tiene más de 12 años de experiencia corporativa. La inversión que se está realizando en este primer proyecto de Cineguía es de más de 10 millones de dólares. Imagínate, una inversión fuerte en realidad, ¿ok? Y bueno, nosotros como empresa tenemos el respaldo internacional a cargo de una tremenda compañía como es RSI. Ahora luego te voy a comentar sobre las características y los beneficios de esta empresa internacional, ¿ok? Perfecto. Aquí te voy a explicar también sobre el organigramio empresarial. Somos un grupo empresarial, Valle Encantado Sac, es el que lidera, es la empresa matriz. Debajo de Valle Encantado está la empresa Inresor. Inresor es nuestra empresa inmobiliaria encargada de la construcción de nuestro proyecto en Cineguía. Y también Inresor va a ser la encargada de la construcción de los próximos hoteles que vamos a construir en todo el Perú y en toda Latinoamérica, ¿ok? Luego tenemos a la empresa Intech. Intech es una empresa de tecnología y esta empresa ha sido creada justamente ¿para qué? Para la creación de aplicativos para celulares. Justamente ya hemos lanzado al mercado nuestro primer aplicativo Queola, que es un e-commerce social, que ya también tú lo puedes descargar del Play Store. Ingresas a Play Store, buscas Queola y vas a ir viendo los avances de este proyecto que sinceramente en un mediano y largo plazo va a ser un tremendo proyecto digital, ¿ok? Y luego tenemos a Inclap. Inclap es la empresa global la cual nos da la oportunidad a los socios que queremos ser asesores de inversión para poder convertirnos en embajadores de los proyectos de inversión que tiene la compañía, ¿ok? Nosotros como embajadores y como asesores de inversión cobramos comisiones, premios, viajes, autos, departamentos, tan solamente por convertirnos en representantes de la compañía y en recomendar los proyectos de inversión que nuestra empresa tiene, ¿ok? Así que aquí te he explicado cómo es el organigrama de nuestra compañía y es importante mencionarte que todas estas empresas que forman parte del grupo empresarial Valle Encantado SAC son empresas legalmente constituidas, son empresas registradas tanto en SUNAT como en SUNAR, ¿ok? Así que cualquier tipo de inversión que tú quieras realizar dentro de nuestra organización empresarial puedes estar tranquilo, tranquila porque aquí tu inversión es 100% legal y 100% seguro, ¿ok? Perfecto. Ahora te voy a comentar sobre el respaldo internacional que tenemos. Bueno, aquí te hablo sobre RCI. RCI es una empresa norteamericana, tiene más de 40 años en el mercado, más de 5,500 hoteles resort afiliados en 110 países, ¿ok? Esta realmente es una empresa top en el mercado con más de 5.5 millones de clientes en el mundo. Imagínate, más de 5 millones de clientes en el mundo. Es una tremenda empresa. Justamente esta compañía respalda a nuestra organización y a nuestro proyecto como una inversión seria y con alto nivel de crecimiento, ¿ok? Tú también puedes ingresar a la página de RCI. Te invito a googlear RCI para que te des cuenta de la magnitud que es esta empresa. Es una de las empresas más importantes del rubro turístico. Es una de las empresas más importantes del rubro hotelero en el mundo. Y cualquier empresa, cualquier hotel no está afiliada a RCI, ¿ok? Así que nosotros tenemos ese privilegio de pertenecer a esta cadena internacional de hoteles y donde también vamos a poder tener otros beneficios que ahora te voy a explicar, ¿ok? Perfecto. Ahora te voy a explicar sobre la actualidad y la proyección de nuestros proyectos hoteleros, ¿ok? Mira, nuestro plan de desarrollo y crecimiento incluye la construcción de más de 20 proyectos de clubes resort para los próximos 5 años. Y a cada 5 años ya debemos tener más de 20 proyectos a nivel nacional e internacional. Y más de 50 proyectos para los próximos 10 a 15 años. Imagínate, nuestra empresa va a seguir construyendo, vamos a seguir avanzando y obviamente vamos a seguir creciendo en número de socios. Obviamente el primer proyecto que estamos ya construyendo y está en una base, en un avance importante es Rivera del Río Club Resol en Cieneguilla, ¿ok? Pero en Lima vamos a tener 4 proyectos más, ¿ok? Vamos a tener un club resort en Pachacamac, un club resort en Carabahillo, un club resort en Santa Clara y otro club resort en Chosica, ¿ok? A nivel de provincias del Perú vamos a tener clubes resort en Arequipa, Trujillo, Cusco, Ica, Piura, Tumbes, Tagna, Iquitos y Puno. Y a nivel internacional vamos a tener clubes hoteleros en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, México, vamos a estar también en Costa Rica, en Panamá. Realmente vamos a tener hoteles prácticamente en casi todos los países del continente americano. Y eso realmente va a ser espectacular porque vamos a poder también nosotros gozar de esta cadena que se va a construir, ¿ok? Así que para el cierre de este año te comento, la compañía proyecta tener 3 proyectos más, es más, nosotros ya hemos comprado un terreno en Arequipa, específicamente en La Joya, un terreno de más de 30 hectáreas, ¿ok? Ahí se va a construir el club resort La Joya Park, eso va a ser un hotel sinceramente grande, va a ser un parque acuático, va a ser el hotel más importante de los últimos años en la parte del sur del Perú, ¿ok? Eso ya está comprado, luego también ya en los próximos meses se va a comprar un terreno en Pachacamac, un terreno de más de 5 hectáreas y al cierre de este año ya también estamos comprando un terreno en Trujillo, ¿correcto? Eso es la proyección que tiene la empresa para este 2022 ya debemos tener 4 proyectos inmobiliarios, uno que ya está en una fase muy avanzada que es Rivero del Río y 3 que van a estar recién en fase de inicio de construcción, así es que prepárate porque tú el día de hoy vas a ingresar a una gran compañía con una gran visión, ¿ok? Perfecto, Luis Alberto, ¿y dónde queda el club actualmente que están construyendo ustedes en Cineguía? Bueno, mira, nuestro club campestre Rivero del Río está ubicado en el kilómetro 29 y medio por la carretera Cineguía, estamos más o menos de Lima a Cineguía a una hora del camino y este club tiene una amplitud de 10.500 metros cuadrados, ¿ok? Y un valor del terreno solamente de 1.5 millones de dólares, ese es solamente el valor del terreno, ¿ok? Ahora, igual yo también te invito a que puedas buscar en YouTube nuestro club, búscalo así, mira, Club Campestre Rivero del Río y te vas a encontrar con videos desde hace 12 años atrás, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque este club campestre que anteriormente funcionaba como club campestre hoy en día ya no existe, ¿por qué? Porque todo ese club campestre ha sido demolido en su totalidad, ¿y por qué ha sido demolido? Porque encima de este terreno, ¿correcto? de más de 10.000 metros cuadrados se está construyendo este complejo hotelero que vas a ver en pantalla, ¿ok? Esto es lo que se está construyendo y es justamente lo que te vamos a indicar para que tú el día de hoy puedas ser socio y accionista, ¿ok? ¿Qué vamos a tener, Luis Alberto, en este proyecto hotelero que se está construyendo? Primero, vamos a tener 36 departamentos, ¿ok? Vamos a tener una mega piscina en 1.000 metros cuadrados, dos piscinas para niños, un hotel de 100 habitaciones multifamiliares, vamos a tener un área de juegos para niños, dos canchas futsal, canchas multiuso, un área de caballos, ¿correcto? Vamos a tener dos restaurantes, un salón de recepciones, un auditorio para eventos, un sauna, un gimnasio, un karaoke, un bar y una discoteca. Imagínate, realmente el día que tú tengas la oportunidad de disfrutar de los servicios que te va a brindar nuestro Club Resorio Rivera del Río, va a ser un día inolvidable para ti, para tu familia, porque aquí lo único que va a ocurrir es que vas a disfrutar de todos los beneficios, de todos los ambientes que te da nuestro proyecto inmobiliario, ¿ok? Así es que esto es lo que estamos trabajando hoy en día, así es que ya pronto, pronto se viene ya la entrega de la primera etapa. Y es justamente eso lo que te voy a comentar en estos momentos, ¿por qué? Porque el desarrollo del proyecto realmente está avanzando a pasos agigantados, ¿ok? La primera etapa de este gran proyecto se va a entregar este noviembre de este año, ¿ok? Ya estamos ya pocos meses. En noviembre de este año se va a entregar los 36 departamentos, las tres piscinas y el restaurante del primer piso. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú el día de hoy te haces socio de nuestro proyecto inmobiliario, a partir del mes de diciembre ya puedes gozar gratis de esta primera etapa. O sea, ya puedes ir con tu familia a disfrutar de las piscinas, por ejemplo, ¿ok? En este caso, ir al restaurante y todo lo que vamos a entregar, ¿ok? Entonces, la segunda etapa de este gran proyecto se entrega el siguiente año, ¿ok? En noviembre del 2023, ahí ya se va a entregar todo el área de juegos y esparcimiento, tanto para niños y adultos. El área de juegos va a ser un área de más de 3.000 metros cuadrados de construcción. No te imaginas los juegos que van a haber, sobre todo para los niños. Los más felices en este club van a ser tus hijos, ¿ok? Tus hijos o tus sobrinos o con los que tú puedas ir en este caso, porque vamos a tener una serie de juegos, novedades, para que los chicos se diviertan y todo el día estén contentos ahí disfrutando de los juegos, ¿ok? Y la tercera etapa la vamos a entregar en noviembre del 2024, ¿ok? Ahí se va a entregar ya las 100 habitaciones, el karaoke, el bar, el sauna, el segundo piso del restaurante y ya todo el hotel construido al 100%, ¿ok? Entonces, estas son las tres etapas de entrega de nuestro proyecto inmóvil, ¿ok? Ahora te voy a comentar sobre los beneficios que tú tendrías como socio, ¿ok? Tú vas a tener en este proyecto dos grandes beneficios, ¿ok? Primero vas a tener un beneficio de disfrute, porque tú como socio vas a adquirir una membresía con beneficios, ¿correcto? Que ahora te los voy a mencionar. Y luego vas a tener un segundo beneficio, que es el beneficio de accionista y copropietario. Te voy a explicar primero este beneficio que tú tendrías como socio. Para ello, nosotros tenemos tres membresías actualmente, ¿ok? Tenemos la membresía Expire, la membresía Vitalicia y la membresía Vitalicia. Te voy a explicar primero cuáles son los beneficios que tú tendrías si eres socio de la membresía Expire. La membresía Expire en realidad es una membresía de prueba, ¿ok? O sea, tú puedes iniciar con esta membresía y luego te puedes migrar también si deseas. Pero si eres socio de esta membresía Expire, ¿qué beneficios vas a tener en el club? Primero vas a tener acceso a nuestro Club Resort hasta el año 2026, ¿ok? Los 365 días del año hasta el año 2026, Tú vas a poder disfrutar con tu familia gratis de las instalaciones del club, ¿ok? Además de ello, vas a tener un plan vacacional de dos años, el cual te incluye dos semanas de alojamiento gratis, una semana cada año. Y también vas a tener descuentos en viajes nacionales e internacionales. Nosotros, te cuento, tenemos una agencia de viajes propia llamada Vive Hora Travel, con la cual vamos a tener paquetes promocionales de vacaciones, con los cuales tú vas a poder, como socio de la compañía, acceder a esos paquetes con precios promocionales, con precios espectaculares, para que tú puedas disfrutar de una semana, de unos días de vacaciones, ya sea dentro del Perú como fuera del Perú, ¿ok? Eso te vamos a ofrecer dentro de nuestra agencia de viajes biolateral y ese beneficio lo vas a tener tú como socio de la compañía. Luego de ello vamos a tener también, si tú eres socio, por ejemplo, de la membresía Vitalicia, con la membresía Vitalicia, tú vas a, como su nombre lo dice, vas a tener acceso al club de por vida, ¿ok? Los 365 días del año por toda tu vida. Además de ello, vas a tener un plan vacacional de 15 años, el cual te incluye 15 semanas de hospedaje gratuito para ti y tu familia. Una semana cada año, ¿ok? Además de ello, también cuentas con descuentos en viajes nacionales e internacionales, gracias a nuestra agencia Vive Hora Travel. Y además de eso, con esta membresía, ya vas a poder acceder a la cadena de hoteles RSI. Este es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque tú, siendo socio vitalicio, vas a poder intercambiar semanas de alojamiento gratis con otros hoteles que están en 110 países. Imagínate. Aparte de ello, vas a tener descuentos también desde el 20-30 hasta el 50% en hospedaje de la cadena hotelera de RSI. Imagínate. Tremendo, tremendo beneficio, sobre todo para los que les gusta viajar, para los que quieren ir a otro país. A través de RSI vas a poder tener descuentos especiales hasta el 50% en los alojamientos de sus hoteles. ¿Ok? Ese es el beneficio que te damos si eres socio vitalicio. Si te conviertes en socio vitalicio premium, aquí vas a tener acceso también al club de por vida, ¿correcto? Vas a tener también un plan vacacional de 15 años, el cual te da 15 semanas de hospedaje gratuito. Aquí la diferencia nada más que en esta membresía, tu hospedaje va a ser en un apart suite hotel, en este caso un departamento amoblado con sala comedor, dos dormitorios, kitchen. O sea, va a ser un departamento hermosísimo donde tú vas a tener la oportunidad de alojarte con tu familia. ¿Ok? También vas a tener descuentos en viajes nacionales e internacionales y también acceso a la cadena de hoteles RSI. ¿Ok? Así es que estos son las tres membresías que tenemos actualmente con los beneficios que tú tendrías como socio para que tú puedas disfrutar con tu familia de todo lo que te va a ofrecer nuestro maravilloso club. ¿Ok? Ahora te voy a presentar el segundo beneficio. ¿Ok? El segundo beneficio que ya aquí vas a tener un beneficio como accionista, dueño y copropietario del club donde el cual tú vas a empezar a disfrutar desde el día que se inaugura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira a ver. Si tú te conviertes en socio experience, ¿correcto? Las acciones que la compañía te va a entregar, te va a entregar 9,000 acciones de participación. ¿Ok? Si tú te conviertes en socio vitalicio, vas a tener 54,000 acciones de participación. Y si te conviertes en vitalicio premium, vas a tener 108,000 acciones de participación. Luis Alberto, ¿y cuál es el valor de cada acción hoy en día en esta etapa que se está construyendo el club? Bueno, hoy en día cada acción tiene un valor de 0.0485 centavos de dólar. ¿Ok? Ese es el valor de hoy. Pero obviamente esta acción y este valor se va a ir incrementando conforme la construcción vaya avanzando, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, no desaproveces en adquirir la membresía y estas acciones a este valor que te lo estamos brindando el día de hoy. Ahora, también tenemos una promoción que es duplica las acciones para los socios vitalicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, el día de hoy o este mes, porque la promoción es solamente este mes de agosto, si tú este mes decides ser socio vitalicio, la compañía ya no te va a dar 54,000 acciones. Te va a entregar 108,000 acciones de participación. Imagínate. Y si tú quieres ser socio vitalicio premium, ya no vas a tener 108,000, sino vas a tener 216,000 acciones de participación. Imagínate tremendo regalo que te da nuestra compañía para los que toman la decisión de convertirse en socios vitalicios. Créeme que a lo largo de los años, mientras tú tengas más acciones de un club, mientras tengas más acciones de un proyecto inmobiliario, más rentabilidad vas a recibir en los próximos años. Así que si tienes la oportunidad de pertenecer a cualquiera de estas dos membresías, te recomiendo que no desaproveches esta oportunidad. ¿Ok? Perfecto. Ahora te voy a explicar cuáles son los planes de inversión que tú tendrías para ser parte de este tremendo proyecto inmobiliario. Aquí te presento los tres planes de inversión. Empezamos primero con el plan de inversión como socio Experian. ¿Ok? Si tú quieres ser socio de la membresía Experian, tu plan de inversión aquí es de 1,170 dólares. ¿Ok? Pero tranquilo, estos 1,170 dólares no lo vas a pagar al contado. Aquí hay otro beneficio que te da la compañía, que es el de fraccionarte la membresía en cómodas cuotas mensuales. Prácticamente es como si lo estuvieras pagando al contado. Es un gran beneficio. Entonces, por ejemplo, mira, si tú quieres ser socio de la membresía Experian, aquí tú vas a ingresar con una inicial solamente de 90 dólares y luego fraccionas la membresía a 12 cuotas de 90 dólares. ¿Ok? Fraccionamiento por un año. Aquí el retorno de tu inversión está asegurado. ¿Por qué está asegurado Luis Alberto? Porque el valor de alojamiento que te estamos entregando con esta membresía es de 1,050 dólares. ¿Ok? Ese es el valor de alojamiento que tú tienes con esta membresía. Ahora, este valor de alojamiento tú lo puedes usar, ¿correcto? Con tu familia para disfrutar o bien lo puedes vender si deseas y de esa manera recuperas casi el 100% de lo que has invertido. ¿Ok? Luego tenemos la membresía vitalicia. Si tú eres socio de la membresía vitalicia, tu plan de inversión es de 7,740 dólares. Tranquilo, tampoco lo pagas al contado. Aquí lo finanzas. ¿Cómo lo vas a financiar? Lo finanzas con una inicial de 540 dólares. Inclusive la inicial la puedes fraccionar en tres cuotas de 180 dólares y luego fraccionas la membresía con 72 cuotas de 100 dólares. Fraccionamiento por seis años. Ojo, sin intereses. ¿Ok? Aquí el retorno de tu inversión también está asegurado. ¿Por qué? Porque el valor de alojamiento que te entregamos es de 7,785 dólares. Inclusive más de lo que tú estás invirtiendo. Este valor de alojamiento bien lo puedes usar con tu familia o bien lo puedes vender y recuperas más de lo que tú has invertido. ¿Correcto? Y si te conviertes en socio de la membresía Vitalicia Premium, tu plan de inversión aquí es de 15,480 dólares. Tampoco lo pagas al contado. Aquí ingresas con una inicial de 1,080 dólares. Estos 1,080 dólares lo puedes fraccionar en tres cuotas de 360 dólares y luego fraccionas la membresía con 72 cuotas de 200 dólares. También fraccionamiento por seis años. ¿Ok? El retorno de tu inversión aquí también está asegurado porque el valor de alojamiento es de 17,850 dólares. Más del 100% de lo que tú estás invirtiendo. ¿Ok? Como las anteriores membresías, este valor de alojamiento bien lo puedes usar o bien lo puedes vender. Al final de cuentas, tú eres el que decides qué hacer con este valor de alojamiento, pero la compañía te da esa opción de que tú lo puedas vender y recuperas también más del 100% de tu inversión. ¿Correcto? Perfecto. Ahora te voy a comentar sobre la rentabilidad que tú vas a tener por la inversión que estás haciendo. Recuerda que aquí todos los que somos parte de este proyecto, primero somos socios. ¿Ok? Vamos a disfrutar de todas las bondades que va a dar este hermoso club. Segundo, somos accionistas porque tenemos acciones de participación. Y tercero, somos inversionistas. ¿Correcto? Tú aquí eres un inversionista y como inversionista vas a tener dos modalidades de rentabilizar esa inversión que estás haciendo. La primera modalidad de rentabilizar está en función a la valorización de tu membresía. Y la segunda modalidad de rentabilidad está en base a la repartición de utilidades. Eso te lo voy a explicar más al detalle en estas dos siguientes lámulas. ¿Ok? Por ejemplo, mira, vamos a hablarte ahora primero de cómo tú vas a rentabilizar tu inversión en función a la valorización de la membresía. Vamos a suponer que tú decidiste ingresar a la membresía vitalicia. ¿Ok? Recuerda que la membresía vitalicia es la que te da los mejores beneficios. ¿Ok? Entonces, mira, a ver. Hoy en día esta membresía vitalicia tiene un valor en preventa ¿de cuánto? de 7,740 dólares. Eso es lo que cuesta hoy. ¿Correcto? Porque estamos en preventa. Para fines de este año cuando ya el proyecto esté al 50% de avance esta misma membresía ya no va a costar lo mismo obviamente, ¿verdad? Ya va a valer 8,777 dólares. O sea, va a crecer 13.4% el valor del día de hoy. Para fines del siguiente año cuando ya el proyecto esté al 70% de avance esta misma membresía ya va a costar 10,635 dólares. O sea, va a crecer 37.4% el valor del día de hoy. Y para fines del 2024 cuando ya el proyecto se entrega al 100% esta misma membresía ya va a valer 13,612 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si actualmente esta membresía tiene un valor de 7,740 dólares y cuando se entregue el proyecto ya va a costar 13,612 dólares si tú decides vender esta membresía cuando ya esté todo hermoso y bonito tú vas a tener una rentabilidad proyectada del 76% en dos años. ¿Ok? Yo te pregunto ¿qué banco? te va a ofrecer hoy en día una rentabilidad del 76% sobre la inversión que tú estás realizando en dos años? No hay, ¿verdad? A través de un proyecto inmobiliario y a través de este proyecto que te estamos presentando sí lo puedes obtener. ¿Ok? Entonces, pero de repente tú me dices Luis Alberto ¿y puedo tener una mejor rentabilidad si es que de repente decido vender el proyecto más adelante? Por supuesto porque recuerda que cuando el club ya se entregue al 100% ya ahí lo que nosotros vamos a hacer y vamos a considerar ya es el valor comercial ¿esto qué quiere decir? Que si de repente tú decides vender la membresía de acá 5 años de acá 7 años de acá 8 años vas a tener más del 100% o 120% de rentabilidad sobre tu inversión ¿por qué? Porque ahí ya se considera el valor comercial de este negocio de este club Recuerda que este proyecto va a lanzarse en este caso va a haber vallas publicitarias vamos a tener promociones por todos lados para hacer en este caso para atraer clientes las personas lo van a ir conociendo entonces obviamente ese es un valor importante que tú tienes que considerar a la hora que decidas vender este proyecto o decidas vender tu membresía ¿Ok? Pero igual si tú quieres venderlo ya cuando se entre el proyecto este es el porcentaje de rentabilidad proyectada que tú estarías ganando realmente es bastante bueno ¿Ok? Ahora si tú eres de las personas que dice no Luis Alberto yo no quiero vender mi membresía ¿Ok? Yo sí quiero ser socio de la compañía yo quiero disfrutar con mi familia pasearme a caballos irme a la piscina perfecto no hay ningún problema aquí viene ya la segunda modalidad de rentabilizar tu dinero que es en base a las utilidades ¿Ok? Entonces por ejemplo mira a ver aquí ya nosotros manejamos tres escenarios manejamos un escenario extra conservador un escenario moderado y un escenario ¿Ok? Recuerda que las ganancias que se generen en un club o las ganancias que se generen en un hotel está en función a la asistencia de los clientes ¿Ok? O sea si no hay clientes no hay negocio ¿Correcto? Entonces en un escenario conservador por ejemplo si el hotel tiene una ocupación de clientes del 25% o sea la cuarta parte de su capacidad operativa entonces ahí por ejemplo cada acción que tú tengas va a representar una utilidad proyectada del 0.0049 centavos de dólar ¿Ok? Si el hotel tiene una ocupación del 50% de clientes que es un escenario moderado cada acción va a representar una utilidad proyectada del 0.00106 centavos de dólar ¿Ok? Entonces por ejemplo si tú te conviertes en socio vitalicio y adquieres hoy en día con una duplicación de acciones o sea adquieres 108.000 acciones de participación lo único que haces es multiplicar el número de acciones que tú tienes por la utilidad proyectada por cada acción y en ese caso este es el escenario que tú estarías recibiendo como utilidad por ejemplo en un escenario extra conservador tú estarías recibiendo 529 dólares anuales de utilidad esto representa un 7% de rentabilidad anual versus lo que tú has invertido ¿Correcto? En un escenario moderado tú estarías recibiendo 1.145 dólares anuales eso que representa un 15% de rentabilidad versus lo que tú estás invirtiendo y en un escenario óptimo tú estarías percibiendo en lo proyectado una utilidad de 1.577 dólares anuales y eso que representa representa un 20% de rentabilidad anual versus la inversión que tú estás realizando ¿Ok? Entonces nosotros como compañía estamos proyectando tener una rentabilidad entre un 15 y un 20% anual eso es lo que nosotros proyectamos ¿Ok? Entonces imagínate tú recibir entre 1.100 a 1.500 1.550 dólares anuales esto recuerda es de por vida todos los años de tu vida tú vas a recibir utilidades ¿Por qué? porque tú eres accionista y copropietario del proyecto ¿Correcto? Entonces ahora otra cosa muy importante que este digamos estas acciones que tú estás adquiriendo porque recuerda al adquirir acciones tú adquieres activos lo que tú estás adquiriendo aquí es un activo inmobiliario ¿Ok? Si a ti te pasa algo fallecieras por alguna enfermedad por un accidente que tú sabes nadie está libre de eso entonces tú en este caso si tienes familia tienes hijos tienes esposa esposo tus hijos o tus familiares van a seguir cobrando estas utilidades que tú dejaste en vida ellos también van a cobrar año tras año de por vida las utilidades que tú les estás dejando ¿Por qué? Porque esto realmente al final se convierte algo así como un seguro de vida donde tú no vas a dejar desamparado a tu familia y donde tu inversión no va a terminar cuando tú ya no existas no aquí tu inversión va a continuar con tu familia con tus hijos ellos van a seguir cobrando las utilidades de las ganancias que genera el hotel año tras año ¿Ok? Eso es algo bastante importante también en este tipo de negocios que estamos invirtiendo ¿Ok? Ahora aquí ¿Cuáles son las credenciales? ¿Cuáles son los documentos que recibimos todos los socios que pertenecemos a Ribera del Río? Recibimos dos documentos muy importantes ¿Ok? Primero aquí tú vas a recibir un contrato de socio ¿Ok? En este contrato de socio está estipulado todos los beneficios que tú tienes está estipulado tus beneficios tu plan de vacaciones el número de acciones de participación y al final está la firma de nuestro gerente general ¿Ok? Este documento tú lo puedes legalizar a través de un notario público ¿Correcto? Lo único que tú tienes que hacer es coordinar nada más con el área de soporte de la compañía para que la empresa te designe el día y la hora en el cual tú te tienes que acercar a la notaría para legalizar este contrato ¿Ok? Y el segundo documento que te vamos a entregar es un certificado de accionista este certificado de accionista se te entrega una vez que has terminado de pagar tu membresía anual la expires o una vez que has pagado ya al menos un año tu membresía vitalista ¿Ok? Entonces este es un documento que también es legalizado por notario público y esto te lo entregamos en un evento que realizamos para nuestros socios Entonces estos son los dos documentos que te entregamos debidamente legalizados notariados por eso es que este es un negocio real es un negocio legal donde aquí está garantizado la inversión que tú estás realizando ¿Ok? Perfecto Mira aquí te voy a mencionar y te voy a mostrar algunas imágenes de los dos eventos que hemos realizado para nuestros socios El primer evento lo hemos realizado en abril de este año donde se entregó los certificados de accionistas a cargo del notario público Herrera Carrera uno de los notarios más prestigiosos en Lima su notaría está en Miraflores y aquí en la parte izquierda puedes ver mi imagen mi foto justamente con el notario público donde él hizo la entrega a todos los socios que hemos cumplido un año del pago de la membresía vitalicia o de los que concluyeron su pago de la membresía de expiring ¿Ok? Y ese día también firmamos el libro de matrícula de acciones que también es legalizado el cual nos da el derecho y la propiedad de las acciones que estamos adquiriendo ¿Ok? Entonces este es el primer evento el segundo evento fue en junio en junio de este año donde ya no se hizo en el club ya aquí se hizo un hotel ¿Ok? Y aquí también se hizo la entrega de los certificados a cargo ya de nuestro gerente general Omar Brutiaga y también se hizo la firma de matrícula de acciones algo importante algo importante que quiero mencionarte aquí es que aquí la compañía realiza un evento una ceremonia para sus socios que confiaron en nuestro proyecto ¿Ok? No es que aquí tú vas a recibir tu certificado en cualquier día no aquí te juntamos te reunimos te invitamos a un evento protocolar para que tú si deseas puedas invitar a tu familia para que te puedas tomar fotos para que puedas hacer videos y de esa manera nosotros reconocemos el esfuerzo que realizan nuestros socios al invertir en nuestro proyecto inmobiliario así es que tú puedes ser el próximo también que esté en estos eventos y recibir de la mano de nuestro gerente general o de la mano del notario público tus documentos tu certificado debidamente legalizado ¿Ok? Perfecto los avances del proyecto aquí te cuento te comento que sinceramente los avances están yendo muy bien ¿Ok? semana a semana una vez que tú decías ser socio de la compañía te comento tenemos nosotros junta de accionistas todos los domingos 9 de la mañana en esa junta de accionistas el gerente de la compañía Omar Orteaga nos explica sobre los avances de la semana que ha tenido el proyecto ¿Ok? vemos videos vemos fotos y sinceramente nosotros estamos hoy en día bastante contentos ¿Por qué? porque la empresa es muy transparente quiero comentarte algo yo tengo experiencia en el mundo inmobiliario como has escuchado mi CV yo he sido supervisor de ventas también jefe de ventas en una inmobiliaria y yo no conozco hasta el momento una inmobiliaria o una constructora que semanalmente presente avances de su obra o de su trabajo no a sus clientes no conozco ninguna realidad esa es la primera inmobiliaria que nos da esa oportunidad y transparentemente semana a semana se ven los resultados ¿Ok? principalmente esto estas reuniones también son porque tenemos nosotros te cuento muchos socios en otros países tenemos socios en Ecuador Colombia Chile tenemos en España tenemos en Italia en Estados Unidos y semana a semana como ellos no pueden ir al proyecto se les muestra imágenes se les muestra videos para que ellos estén también contentos de cómo se está avanzando ¿Ok? y para los que vivimos en Lima sobre todo en Lima podemos ir al proyecto podemos verlo y de manera directa podemos ya ver los avances y conversar con el ingeniero encargado así que esto realmente está avanzando bastante bien así es que forma de ingreso bueno tú decides con qué membresía quieres ingresar simplemente le dices a la persona que te invitó a esta presentación de negocios con qué membresía quieres iniciar y luego haces el abono a la cuenta todo es bancarizado aquí ¿Ok? a la cuenta corriente de la de Valle Encantado ya sea cuenta en soles cuenta en dólares ya sea BCP o Interbank así que hazte socio del mejor resor en CNI así que esta es una gran oportunidad para ti ¿Ok? y finalmente bueno sé parte de este proyecto porque este proyecto es único te comento tú puedes averiguar no existe un proyecto como el que te estamos presentando porque aquí te damos dos grandes beneficios recuerda una membresía para que tú disfrutes del club y acciones de participación lo cual te hacen dueño y copropietario de este maravilloso club así es que la oportunidad está ahí tú decides si quieres ser parte de este gran proyecto inmobiliario ¿Ok? hasta aquí terminó la primera presentación ¿Ok? del plan de inversión de este proyecto inmobiliario quédate unos minutitos más si quieres escuchar la segunda parte la segunda parte que vamos a explicar ahora es el plan de pagos para los asesores de inversión ¿Ok? al final vamos a hacer unos minutitos una ronda de preguntas por si quieres preguntar respecto a este tema así que vamos rápidamente ya con la segunda parte de la presentación que es el plan de pagos para los asesores de inversión un beneficio importante te comento para las personas que nos gustan los negocios para las personas que nos gustan las ventas para las personas que nos gusta el marketing que nos gusta recomendar es este beneficio que te da la compañía ¿Ok? Ahora es importante mencionarte que este beneficio que ahora te voy a explicar es totalmente opcional y adicional si tú quieres lo haces si no quieres no lo haces ¿Ok? Aquí la empresa no te obliga a vender o a recomendar los proyectos de inversión que tenemos es opcional ¿Ok? Entonces pero si a ti te gustan los negocios realmente y quieres tener una nueva fuente de ingresos desde el primer día que eres socio sinceramente yo sí te invito a que puedas ser parte de nuestro club de asesores de inversión ¿Y por qué te invito a eso? Porque sinceramente hoy en día ya habemos muchas personas que estamos ganando grandes cheques de comisiones como tú puedes ver en imágenes somos un grupo de asesores de inversión que ganamos comisiones atractivas la compañía en este caso que nos paga es INCLAP el club de inversión y a través de INCLAP nosotros estamos buscando ¿Qué cosa? La tan ansiada libertad financiera y créeme que si tú decides convertirte en un asesor de inversión tarde o temprano vas a conseguir la tan ansiada libertad financiera porque aquí vas a ganar tremendos bonos tremendas comisiones y eso te lo voy a explicar ahora en estos momentos ¿Ok? Por ejemplo mira bien ¿Cuál es el primer bono que te paga la compañía si tú decides ser asesor de inversión? El primer bono que te paga la compañía es el bono de patrocinio directo ¿Esto qué quiere decir? Que por todas las personas que tú invites a que sean socios así como tú lo eres la compañía te va a pagar el 30% de comisión de la cuota inicial te voy a dar un ejemplo mira a ver por ejemplo si tú te convert si tú invitaste a tu amigo y tu amigo ingresó a la membresía expiren cuya inicial es de 90 dólares tú aquí te vas a ganar 27 dólares ¿Ok? Si tú invitaste a tu amigo y tu amigo ingresó a la membresía vitalicia cuya inicial es de 540 dólares tú te ganas 162 dólares de comisión si tú invitaste a tu amigo y tu amigo ingresó a la membresía vitalicia premium cuya inicial es de 1080 dólares tú te ganas 324 dólares de comisión imagínate ahora si tú eres socio vitalicio por ejemplo ¿Ok? y en este caso invitaste a 4 amigos tuyos y ellos también ingresaron a la membresía vitalicia así como tú por cada amigo tuyo tú te ganas 162 dólares ¿Ok? si esto lo multiplicas por 4 el primer mes te estarías ganando 648 dólares según el tipo de cambio te estarías llevando 2500 soles ese primer mes ¿Te parece bueno o buenísimo? buenísimo ¿verdad? imagínate ganar 2500 soles en un mes y solamente en tus tiempos libres ¿Por qué te digo esto? porque aquí tú no tienes que dejar tu empleo no tienes que dejar tu negocio no tienes que dejar tu empresa no tienes que dejar de estudiar no tienes que dejar de hacer nada de lo que ya estás haciendo hoy lo único que tienes que hacer es dedicarle unas horas nada más a este negocio en tus ratos libres y de esa manera vas a poder ganarte estas comisiones que te estamos mencionando ¿Ok? perfecto pero este no es el primer bono el siguiente bono es el bono de patrocinio indirecto aquí tú por ejemplo vas a poder ganar comisiones por todos los socios que tú tengas lo importante de este bono es que aquí si a ti te gusta trabajar en equipo vas a poder ganar comisiones extraordinarias ¿Ok? así que si tú trabajas en equipo vas a poder generar hasta 7 niveles de comisión por recomendación de tus socios ¿Ok? mira aquí te lo voy a explicar en tu primer nivel ya con tus 4 primeros socios ya te ganaste tus primeros 648 dólares ¿Correcto? ahora ¿qué vamos a hacer con estos 4 socios? también les vamos a enseñar y los vamos a invitar a que ellos hagan lo mismo que tú que traigan 4 cada uno en tu segundo nivel ya con 16 socios tú estarías ganando 854 dólares más o sea va sumando a tu primer nivel ¿Ok? a estos 16 socios también les enseñamos a hacer lo mismo o sea que traigan 4 cada uno en tu tercer nivel ya tendrías 64 socios y ya estarías ganando 1728 dólares más que se van sumando ¿Ok? si estos 64 socios también les enseñamos a que traigan 4 cada uno en tu cuarto nivel tendrías 256 socios y con ello ya estarías ganando 5,529 dólares más y así sucesivamente vas a ir ganando más y más comisiones si es que tú decides trabajar en equipo prácticamente en este bono ya tu tiempo no depende de nadie ya no depende de tu tiempo de nadie en realidad ¿Por qué? porque tú puedes estar trabajando tú puedes estar haciendo otras cosas y tus socios pueden estar recomendando y por ellos tú vas a ganar una comisión ¿No te parece increíble eso? aquí te apalancas del tiempo de tus socios eso realmente es una de las mejores formas que hoy en día uno puede generar ingresos residuales ilimitados ¿Ok? pero esto recuerda es solamente para aquellos que les gusta trabajar en equipo si a ti no te gusta trabajar en equipo tienes el primer bono que es la comisión del 30% por todas las membresías que tú vengas ¿Ok? pero aquí si trabajas en equipo créeme que vas a ganar mucha más comisión ¿Ok? y luego viene el bono 3 el tercer bono el bono residual trinario infinito aquí la compañía te va a pagar comisiones por hacer una línea de carrera ¿Ok? aquí por ejemplo si tú ya quieres comprometerte más quieres hacer una línea de carrera como asesor inmobiliario nosotros aquí como compañía te pagamos más ¿Ok? por ejemplo y el primer rango que te pide realizar o la primera meta que tú tienes que lograr aquí es convertirte en asesor plata ¿Ok? para que tú seas asesor plata la compañía te pide un volumen total de 270 puntos y un volumen directo de 90 puntos ¿Ok? para que seas asesor plata Luis Alberto ¿cómo es eso de los puntos? explícame mira te voy a explicar cuando te pide volumen directo 90 puntos significa que tú con un socio que tú traigas nada más ya tienes ese volumen cada membresía equivale a 90 puntos la membresía expiren y la membresía vitalicia pues en este caso suman 90 puntos entonces supongamos que tú trajiste a un socio vitalicio trajiste un amigo y tu amigo se afilió a una membresía vitalicia ahí ya tienes 90 puntos ¿Correcto? ¿Y qué pasa? tu amigo por ejemplo trajo a dos socios de la membresía expiren la de 90 dólares ahí sumas ya 90 más 90 180 la suma de los tres ya te da un volumen total de 270 puntos y ahí ya eres rango plata así de sencillo imagínate si eres rango plata la compañía ya te va a pagar 33 dólares todos los meses esto es adicional a los dos bonos que te he comentado ¿Ok? Luego viene el rango asesor oro aquí la compañía te pide un volumen total de 900 puntos o sea que en todo tu equipo hayan 10 personas nada más y de los cuales dos personas deben ser directas tuyas ese es el requisito si se logra esto ya la compañía te va a pagar 110 dólares todos los meses luego viene el rango zafiro como rango zafiro ya tú estás ganando 250 dólares mensuales como rango rubí ya estás ganando en este caso 450 dólares mensuales como rango esmeralda ya estás ganando mil dólares mensuales como rango diamante estás ganando mil 750 dólares mensuales como rango doble diamante tres mil 750 dólares mensuales y así sucesivamente vas a ir ganando más y más comisión porque este es un bono infinito tú puedes llegar aquí a ganar más de 300 mil dólares mensuales siempre y cuando tú decidas hacer una línea de carrera en la compañía y decidas convertirte en un asesor de inversión profesional que trabaja en equipo ok pero bueno ahí no termina todo ahora si vienen los viajes ¿a quién no le gusta viajar? yo creo que a todo el mundo ¿verdad? si tú logras alcanzar el rango oro la compañía te premia con este viaje un viaje a punta sal al Royal de Cameron todo pagado y de vuelta en avión hospedaje alimentación todo pagado simplemente tienes que tener 10 socios en tu equipo nada más para llevarte este tremendo viaje tres días y dos noches inolvidables en el Royal de Cameron ok si tú logras alcanzar el rango zafiro con 25 socios nada más la compañía te premia con un viaje a Machu Picchu todo pagado por cuatro días y tres noches si tú logras alcanzar el rango rubí con 50 socios la compañía te manda a Punta Cana a República Dominicana por cinco días y cuatro noches todo pagado imagínate conocer Punta Cana aquí ahora vienen los autos mira si tú logras alcanzar el rango esmeralda con 125 socios nada más en todo tu equipo ok la compañía te regala una camioneta cero kilómetros valorizada en 12.790 dólares imagínate que tremendo regalo ok si tú te conviertes en asesor diamante con 250 socios nada más la compañía te envía a Dubái a conocer Dubái por cinco días y cuatro noches todo pagado ok si tú por ejemplo logras alcanzar el rango doble diamante aquí te vas de viaje a dónde a Europa aquí no le gustaría conocer Europa creo que es el viaje soñado de todos verdad conocer Europa pero aquí no te vas solo sola te vas con un acompañante te puedes ir con tu pareja todo pagado ok por 12 días y 11 noches a recorrer Europa a recorrer el mundo sinceramente un gran regalo si eres rango diamante negro aquí ya te llevas una BMW del año valorizada en 34 mil dólares un auto de lujo si te conviertes en doble diamante negro la compañía te regala un departamento valorizado en 130 mil dólares si te conviertes en diamante azul te llevas una Porsche Cayenne valorizada en 87 mil 500 dólares si logras alcanzar el doble diamante azul te llevas un departamento de lujo valorizado en 275 mil dólares si logras alcanzar el diamante corona te llevas esta joyita un Ferrari valorizado en 225 mil dólares si logras alcanzar el doble diamante corona te llevas una casa imagínate valorizado en 450 mil dólares y si logras alcanzar el último rango que es el rango diamante imperial te llevas una mansión valorizada en un millón de dólares imagínate tremendos regalos que te da nuestra compañía créeme que no vas a encontrar ninguna empresa inmobiliaria que te dé tantos premios tantos regalos tanto reconocimiento como te da nuestra compañía y bueno aquí nosotros te decimos que esta es una gran oportunidad que te da Inclad nuestra compañía de inversiones y te hago la siguiente pregunta ¿cómo te ves de acá a un año? si tú el día de hoy decides ser parte de nuestro equipo de asesores de inversión te aseguro te aseguro que de acá a un año de trabajo tu vida va a empezar a cambiar ¿por qué? porque vas a ganar comisiones importantes en dólares vas a tener viajes y ¿por qué no? de acá a un año te puedes llevar una camioneta cero kilómetros eso ya depende única y exclusivamente de ti pero si tú tomas la decisión nosotros estamos aquí para ayudar ¿ok? perfecto aquí te muestro algunos viajes por ejemplo que hemos tenido al Royal de Cameron en Punta Sal aquí tú puedes ver la imagen con mi esposa con mi esposa siempre nos vamos de viaje ¿por qué? porque mi esposa también es asesora de inversión igual que yo ella tiene su equipo yo tengo mi equipo y ambos trabajamos en equipo ¿ok? así es que todos los viajes que nos vamos a ir ganando con mi esposa siempre nos vamos a ir juntos y aquí puedes ver imágenes de otros socios también del equipo y otros equipos que se han ganado su viaje pues al Royal de Cameron y te cuento que es una experiencia inolvidable así que yo te recomiendo que trabajes duro para que te lleves este viaje a esta a esta maravillosa ciudad ¿ok? y también aquí te muestro imágenes de las cinco camionetas cero kilómetros que ya han sido entregadas a cinco asesores de inversión que ya se lo ganaron realmente a pulso con trabajo con esfuerzo lograron llevarse una camioneta cero kilómetros así que la camioneta la sexta camioneta la séptima puede ser de cualquiera de nosotros ¿ok? y bueno aquí te voy a comentar un poco y presentar las comisiones que yo he generado y que mi esposa también ha generado en un año de trabajo en realidad yo vengo trabajando ya desde hace un año más o menos en este negocio y mensualmente me estoy generando entre 500 y 600 dólares en promedio ¿ok? más o menos unos 2.000 2.400 soles al mes que sinceramente te digo me ayudan muchísimo como lo comentaba mi esposa nosotros somos empresarios tenemos una empresa de seguridad nos dedicamos todo el día de lunes a sábado ¿ok? y en las noches nos dedicamos este negocio y créeme que 2.200 2.400 al mes nos ayuda para poder pagar ciertos gastos ¿ok? mi esposa por ejemplo ella genera en promedio unos 300 o 400 dólares al mes ella se está llevando entre 1.600 a 1.800 1.900 mensuales así que estos son los resultados que nosotros tenemos así que tú también puedes ser parte de esta maravillosa industria y lo que te decimos aquí en esta presentación de negocio es que formes parte de nuestro equipo ¿ok? forma parte de nuestro equipo de asesores de inversión tú puedes ser el próximo ganador de los viajes puedes ser el próximo ganador de las camionetas puedes ser puedes estar en esta foto de líderes asesores de inversión que tienen pues cheques importantes y bueno la oportunidad está ahí mi querido amigo emprendedor emprendedora que estás conectado el día de hoy tú decides si has visto una oportunidad de negocio con este proyecto te invitamos a que empieces a escribir tu propia historia como asesor o como asesor de inversión y llevarte todos estos premios estas comisiones que te hemos mencionado el día de hoy ¿ok? ¿ok?